De repente podemos caer en el juego, ¿qué es más importante? ¿El amor a Dios o el amor al prójimo? Para nosotros los católicos, eso ya está zanjado, porque nuestro amor al prójimo nace desde el amor a Cristo. Un Cristo que se da, que se nos dona y que muchas veces nos obliga, nos interpela, para que nosotros desde su amor abracemos al mundo, sin excepción. Y ahí tenemos un subsidio que es súper potente, como lo es. La Eucaristía son en el pan y en el vino, donde nosotros tomamos la fuerza necesaria para perdonarnos, para amarnos, para reconciliarnos, para vencer toda adversidad. En la misa nosotros comemos a Jesús y Jesús nos da esa fuerza que tanto nos falta en ocasiones para vencer toda la adversidad. Y lo más importante, para amar sin distinción.